Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Esteban García, soy técnico capilar en la peluquería Mauricio Leal. Hoy les vengo a hablar de un tratamiento que se llama la recarga proteica, de una marca americana que se llama GQ Hair. Es una marca que como principal componente maneja una proteína que se llama la Uexil. Es una proteína que extraen de la nana el ovejo, es la que se encarga de rellenar los espacios que nos hace falta en nuestro cabello. La recarga proteica es un cóctel que está compuesto por tres productos. El primer producto es el más importante llamado la Deep Conditioner. Es la mascarilla hidrolizada encargada de entrar directamente a la fibra capilar, aportando muchas proteínas, entre esas la queratina, que es un compuesto natural del cabello, que se va desgastando a causa de procesos químicos y mecánicos. El segundo producto es la Living Cream. Es el encargado de nutrir la fibra capilar y sellar muy bien la cutícula. El tercer paso es el Serum Dargan. Es el encargado de aportar brillo, aportar proteínas antioxidantes, sedosidad al cabello y que la mezcla pueda ser más homogénea. El siguiente paso es mezclar para poder aplicárselo a la clienta. Bueno, como nuestra clienta maneja un cuero cabelludo graso, vamos a usar un shampoo llamado el Balancing, que se va a encargar de hacer una limpieza profunda y de nivelar el pH del cuero cabelludo. Bueno, en este momento vamos a retirar el primer shampoo, que es el encargado de la limpieza. La ventaja de este shampoo es que no maneja sulfato, ni sodio, ni ningún tipo de químicos. Entonces también es muy recomendable para cuidar queratinas, para cuidar colores. El primer shampoo que manejamos fue un shampoo limpiante. Ese es el tratante. Este es el que se va a encargar de dilatar la cutícula para que la recarga proteica pueda actuar mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno vamos a empezar dividiendo el cabello para que la aplicación pueda ser más fácil y más profesional Bueno vamos a empezar la aplicación de las puntas a los medios, así, encargándonos de que todo el mechón quede bien aplicado Luego vamos a masajear de esta manera para que el producto pueda ser esparcido Vamos a hacer con los dedos este movimiento para que el producto entre en la fibra capilar Vamos a empezar la aplicación de las puntas a los medios, pero es un elemento porque las puntas es donde el cabello se afecta más Estamos viendo en el proceso como el cabello ya está totalmente suave, dándole una facilidad de desenredarlo sin maltratarlo Bueno yo les voy a explicar a continuación los beneficios de la recarga proteica Primero es un tratamiento que nos va a reestructurar la fibra capilar internamente y externamente Pues dándole la facilidad de que el cabello se pueda recuperar y pueda recuperar todas las proteínas, toda la seduosidad, todo el brillo, todos los componentes que el cabello ha perdido Después de terminar el proceso de aplicación pasamos al proceso de desenredar A continuación vamos a hacer un masaje con aromaterapia ya que es muy relajante Lo que vamos a hacer con este paso es relajar mucho la cliente con los olores que son muy agradables, son olores naturales Bueno con el climazón es una máquina que nos va a aportar calor, va a ayudar a que el tratamiento pueda activarse mejor Porque también tenemos tratamientos termoactivos como este Vamos a poner 10 minuticos de calor y luego lo que vamos a hacer es lavar con una abundante agua calientica Bueno ya pasaron los 10 minutos de calor en el climazón El siguiente paso ahora es bañarlo con una abundante agua, pero va a ser agua calientica Bueno eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el tratamiento de la recarga proteica Recuerden que para más información y si quieren saber más a fondo del tratamiento Pueden ingresar a la página www.mauricelealtruqueria.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video